¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Oh, vaya! ¡Pepa ha despachurrado la calabaza de papá! ¡Siento haber despachurrado tu calabaza, papi! ¡Santa madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino! ¡Me temo que tendré que volver a la casa! ¡Sería estupendo tener ahora unas ruedas! ¡Un momento! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ahorita le aviso a los demás equis! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Tranquilos niños! ¡No se asusten! ¡Bajá huacho! ¡Bajá cagón! ¡Bajá cagón! ¡Bajá! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.